¡Suscríbete! No, 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 porque los hieráficas son excelentes, pero yo hablo de como lag. No te mueras, yo soy Kirby, así que espero no morir, espero no morir. Yo soy esta mate de acá, esta que me paran en la plataforma. Ya saben. ¡Ay, mierda! Y no me acuerdo más o menos cómo hacer las cosas porque lo acabamos casi de exponer y ya me están dando una paliza ahí. ¡Ay no! ¡Ay no! Ya que no te atravieses, puedes morir. Pero de eso se trata... ¡Oh no, no, no! A ver... Pero es que... no estoy muy acostumbrado a esto. Para esto. Para esto. Y no sé qué más. Chiste, es que... ¡Solo pégales! ¡Vamos! Pero yo estoy descubriendo para qué sirve cada cosa. Bien, a ver, ya mandamos a volar a alguien. ¡A mí! ¡A Dios! Y ya me están volando... Mandar a volar a mí. ¡Dios! Espera, que ese no... No me toque. No quiero perder en una partida. ¡Dios! A ver... No, tenemos que ganar por lo menos. Esos dos que parece que estuvieran, este... En conjunto. ¿Esos dos? Sí. Vienen juntos desde su primer juego. ¿Vienen? Sí. O sea, sí. O sea, que están haciendo equipo. ¡Bien! ¡Nooo! Bueno, mandé a volar a un... Nada más. Entre ellos iba yo. ¡Fuerte! Pero no te mandé a volar a ti. Sino que yo los mandé a volar a los demás y pues ya sabes. Sí, la roca se... ¡Ah, no! ¡Transformate! Hola. ¿Qué onda? Toma. Muy bravito, Jess. No, no, no. Vamos. Ay, vamos. Convértete en roca y darles a todos. Bien. Bien, bien. Ya más o menos estoy hallando un poquillo. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero no se están dando aquí. Dura, dura. ¿Que el otro ya volvió? No, pero no aparece hasta que mates a la sur. Ah, cierto. ¡Ah, sí! Con razón decías que eran dos. Yo estoy pensando que era... Ah, ya. Me diga, gente. Loca. Está bien, está bien. Bien. Vamos, vamos. ¡Eh! No. Una disculpa si va... Más o menos se ve con... Con algo de lag. Pero... Pues hay lag. Ja, ja, ja. Ya saben. ¿Es culpa de Jack? En los juegos online hay lag. Sí o sí. Al menos que sea rico. Ja, ja. ¡Ya! ¡Deja de pegarme! ¡No! Siempre suena con ese momento. Ja, ja, ja. Mira, sí, ya se... No es justo, se eran los dos. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Toma. Vení la bruta. Sí. Y me mataste. Te odio. Bien, 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 ya. Estamos aquí súper locos. Yo estoy con 140 y... 150. Dios. Yo te debo matar. No, 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 no. Bien, bien. Estoy con 150 y un chico vivo no me ha matado la misma vez. Estoy muy genial, lo sé. Ay, ya no. Ya me han matado. Dios. Era mío. No, 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 no. No, lo... ¡Y vengo renovado! Toma. Odio esta mona, ¿por qué me tocó ella? Para que eliges al etario. Hace rato voy a tocar algo más épico. Hace rato hubo todo bien. Pero no. Que... 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 No querías grabar. Ah, digo. Vamos. Ya llegué. Bien. Ya, bien, pues maté a otro. Mira cómo se están pegando y pegando. Están manches. Ah, sí. Oye, estoy bien loco. Vamos. No, Kirby. Kirby, vuela. No vueles, Kirby. No, suéltame. Bienvenido. Dame mi poder de rayo. Ah, cierto, tengo rayito. Aunque no me gusta mucho. No. Es la peor mona que te puede tocar. Pues está bonita. Que... Ya sea, un chico enamorado de los... De los videojuegos. Ay, déjame un po... No, vete. Vamos a hacer... Voy a hacer spam de... De... De un poder nada más. Ah, no, no, no. Vamos, vamos, vamos. Nada más puedes hacer eso. Yo también puedo. Qué triste nada más puedo hacer esto. Me mataste, te odio. Ya, perdiste todo. Dios. Sí, gándale. Bien, 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 bien. De cero. Muérense. Muérense. Miren, combo. ¿Estás petando? No sé qué estés haciendo. Pero te estoy matando ahí. Miren, ya tienen 176. Ah, les queda una vida. Les queda una vida. Les queda una vida. Vete todo. Muérense. Mierda. Mierda. Mierda, 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 mierda. No, no, no. ¡Cállate piedra! ¡Cállate piedra! ¡Cállate piedra! Ahí está. Ahí, ahora sí puedo. Es que hace rato salía el del rayito. No. Ah, pero llámelo el del rayito. Ah, más. Eh. ¡Mierda! 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 Bien, 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 bien. Andas muy OP. Es que cuando jugaba a Smash Bros. Quiero... Quiero mirar a mi mejor jugador que tenía. ¡Jajaja! ¡Guay! ¡Mierda! 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 Ay, no. Se tienen que matar. Dios, no. Antes me acuerdo que lo podías como rechazar, ¿no? Eh, no. Sí. Bueno, en otro juego. En... Jajaja. Sabe. Se acaba el tiempo, Jack. Mátalos. ¡Al azul! Ah, Dios. En... ¡No! ¡Déjame en paz! Ah, Dios. ¿Qué quiere ver? El azul, Jack. El azul. ¿Qué? ¿El otro no me da cuenta? El otro es como secundario. Muerte, muerte, muerte. No, ese no le bajo. Vamos ya. Por favor. Ah, me carga San Platanín. Jajaja. No. ¡Ellos! ¿Por qué pueden andar en el fuego? Dios. Están haciendo trampa. Ah. No quiero hacer eso. Jajaja. Ya. Ya no tienes el rayo, eh. No. Es lo que estoy viendo. Pero... No tengo nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muerte, Jack. Mátalo. Mátalo, mátalo. Para haber empate. No. No. No, no. No, no. El poder. Abráz país. Tarde. Han y yo. ¿Por qué? por qué ya sé todo se vale o sea por qué tiene la vida menos tres puntos yo fue que mató más y ganas las chicas siempre ganan un rayo que ya estamos con la segunda espero así ganar por favor yo soy crush bandicoot y yo soy pikachu bandicoot y vengan vamos vamos contra estos tipos hay también me dañe a mí aquí tengo que ganar yo por favor no la vi de scratch me maté yo solo no manches ahora por eso tengo ganado yo si ustedes ganaron así ni porque yo no me voy a matar a ellos vamos muertos no manches tu vida privada se me mató a recibir Dios pobre se vi le quedó una vida sí puta agudita yo yo vamos 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 antes de ahí y crash crash si yo tengo crash y no eso ya es personal mínigo es y mi loco no por ejemplo que infeliz ni hay que hacer Vamos, 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 man Ya llegué Yo no, yo ya seguí aquí No ¿Qué hiciste, Jack? Hacé una bomba El guamorillo también Mataste a todos Sí Pero eso para que veamos casi todos igual Menos Snivy Toma Ay, no Bueno, también te mueres Con el poder de las cajas Esa es trampa ¿Por qué? No, manches, yo no tengo cajas No, no descans Vérete Genyu Ay, no, 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 no Ah, maté a Yoshi ¿Qué razón me mató? Espero que no No, no Meny, vengan a karma Vamos, vamos, muere, muere Gráfico de Crash Quedad Quedad puede salvarme la vida Toma Ojo, no No, no, no Bien Ay, me lo hace, él se fue No, no, no No te laguees No, no, no Yoshi, ¿qué haces? No me puedes matar Están choreando No, no No Bendigo, Yoshi, loco ¿Qué hago, qué hago? Mátalo No 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 Dios de mi vida Y cuánto quedamos Ganó Yoshi ¿Ahora sí? Qué extraño Bueno, amigos, espero que les haya gustado Yo soy Jack No hay like Compartir y suscribirse Este tipo de cuestiones Y si lo siento Esta es una parte De nada más dos partidas La otra parte va a estar en el canal de Lions Así que Vayan y pasen Y bueno, yo me despido No sé tú, Lion Si te quieras despedir O no Déjame pensarlo Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!